Bienvenidos amigos y con los gamers a un nuevo video, estamos nuevamente en la masacre de Texas pero hoy formaremos parte nuevamente como miembro de los supervivientes. Hace algunos videitos que venía subiendo como parte de la familia pero bueno hoy volvemos al lado de los buenos y a tratar de escapar de estos desquiciados que asesinan. Como siempre arrancamos colgados, vamos a tratar de no hacer ruido para no revelar la posición. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí vamos a caer, yo con la caída, con esa caída, con el grito que me pegó el dolor, revelo todo pero bueno, ellos claramente no. Bueno, avancemos. Vámonos rápido acá, nos hagamos ruido. Bien. Acá tenemos vida por las dudas. Siempre es bueno llevar una. Vamos, eh. Vamos en busca de una ganzúa para poder abrir las puertas. Vamos, vamos, vamos. Muchos ruidos que no me gustan. Acá hay, ah, vida. Uy, se despertó el abuelo, eh. Ah, ya mataron a uno de nuestros compañeros, eh. Es una mala noticia. Van a quedarnos quietos porque el abuelo si nos movemos nos revela. Ah, encima uno se desconectó, bueno. Listo, eh. Ya está lo del abuelo, vamos. No perdamos más tiempo. Acá tenemos otra salida. Pero todavía no encontramos ninguna ganzúa, eh. Complicado, la verdad. Vamos por acá atrás. Bueno, ya sobrevivimos un minuto. Upa, upa. Escúchale, no sé por dónde viene, pero viene por algún lado, eh. Allá está. Ya hay otro miembro. Otro compañero. No sé si lo persiguiarían o no, eh. Ahí viene el líder. Ahí, Dios. Ahí, Dios, ahí, Dios, ahí, Dios. Corromo, corromo. No me había visto. Increíblemente no me había visto, eh. Me quedé quietito ahí, escondido. Vamos por acá abajo. Ah, es cerrada por acá. Me camino, bueno. Pensé que ya iba a un lado, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos por acá. Acá hay más vida, pero... Ya tenemos dos, así que... No necesitamos. Por suerte. No nos golpeó nadie por ahora. No me gusta esto mucho, quieto. Más vida acá. No necesitamos. Necesitamos una ganzúa, viejo. ¿Dónde hay una ganzúa? Justo la que pudimos agarrar allá estaba en el lugar complicado. Y era muy jugado eso. Acá hay una, eh. Ahí la podemos agarrar. Vamos, vamos, vamos. No hace ruido, ¿no? No. No. Bien, bien. Ahí, casi, eh. Casi hacemos ruido ahí. Tenemos la ganzúa. Bien. Uno de los personajes escapó del sótano. Vamos a abrir esta puerta nosotros, eh. Lo bueno es que si ellos escapan del sótano, desviando un poco la tensión, teóricamente. Vamos, vamos. Bueno, nos vamos del sótano nosotros también. Rajemos. Vamos con tranquilidad. Vamos, 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 atentamente. Siempre cuidadosos, eh. Uy, el abuelo me está rebelando, no te la puedo creer. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A ver por acá si encontramos algo. Parece que están cerca el... Fue el amigo. No te muevas. Está herido, así que vamos a curarlo, ¿eh? ¿Qué es esto? Curado. ¿Puiste abrirla, maestro? ¿Qué es esto? No sé si la puedo agarrar o no, pero bueno, por las dudas. Nunca está de más. Vamos, 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 vamos. No hagamos ruido, por favor. No moverse, que está el abuelo activo. Vamos, 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 vamos. Listo, vamos, vamos, ¿eh? Ahora sí. A buscar la salida de este lugar. Otra vez, el abuelo. Guarda, maestro, que te va a ver, boludo. Sabes que nos rebelamos. Me preocupó el otro que se movió y me hice rebelar yo también. Increíble, ¿eh? Sabes que nos vio, ¿no? Corramos, corramos, corramos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Contámonos aquí, ¿eh? Vamos. Increíblemente, está complicado esto, ¿eh? Vamos, vamos. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Ay, nuestro compañero se escapó. Ay, qué linda muerte que nos dio, ¿eh? Linda muerte que nos dio. Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Ahí está nuestro compañero que nos dejó ahí. Nos rebeló la posición. Y se escapuchó bien. Increíble, ¿eh? Venía todo bien. Él se movió, me rebeló. Y me mandó a la muerte, como se dice. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Gracias por la compañía. Y nos vemos en una próxima. Y nos vemos en una próxima.